Juanesita Keiko, quería preguntarle, usted ha hecho varios anuncios sobre el tema anticorrupción. Quería preguntarle si no era mejor que usted como candidata dé una muestra o un ejemplo de esta voluntad que tiene en el tema anticorrupción y se someta a la investigación que está siendo actualmente requerida sobre el financiamiento de sus estudios universitarios. Le agradezco la pregunta, porque sé que un candidato ha hecho mención a este tema. Con referencia a la investigación sobre los estudios de mis hermanos y míos, quiero aclarar y quiero informar a la población que mi padre ha sido investigado en siete procesos, todo ha sido archivado. Yo he asistido a todas las investigaciones que se han hecho en mi contra. He estado cuatro veces en el Congreso, siete veces en la Fiscalía, seis veces en la Policía, ocho veces en el Poder Judicial. Han entrado a mi casa para verificar si es que habían supuestos túneles. Me han confrontado cara a cara con Montesinos y siempre he dado la cara. En este caso, me llama mucho la atención que después de tantos años, porque yo hasta hace tres años ya había ganado todos los procesos e investigaciones en mi contra, cuando llegamos a un primer lugar en el mes de agosto, se empezó esta investigación. Mi defensa ha presentado un recurso de nulidad porque consideramos que hay varios aspectos y criterios para archivar este proceso de investigación, como por ejemplo, se nos acusa de cómplices de enriquecimiento ilícito. No puede haber cómplices y es que no haya autor. El supuesto autor, que sería mi padre, no está siendo investigado ni procesado por ningún enriquecimiento ilícito. Y hay una serie de argumentos que no voy a ahondar en estos momentos. Sin embargo, si es que la Fiscalía de la Nación considera que este documento de nulidad que se ha presentado se encuentra y decide citarme, pues yo asistiré, como lo he hecho durante tantos años cada vez que se ha requerido mi presencia. Señora Keiko, buenas noches. Buenas noches. Graciela Huica para Antena Norte. Siendo usted la candidata más joven a la presidencia del país, ¿qué acciones usted tomaría para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes o las oportunidades? Sí. Una de las propuestas de Fuerza 2011 es, por ejemplo, en quinto de media, poner cursos electivos que permitan a los jóvenes y a los adolescentes aprender temas que tienen que ver con las empresas que están en la región. Entonces, por ejemplo, si el turismo es un, digamos, la industria más importante en el Cusco, pues lo que debemos hacer es incluir algunos cursos en quinto de media que le permitan a los estudiantes, pues al momento de graduarse, tener la posibilidad de encontrar un trabajo mucho más rápido. Si es que en ICA, digamos, sabemos que hay una industria agroexportadora, pues lo que tenemos que hacer es capacitar a los estudiantes de esta forma. Si en Cajamarca está la industria ganadera, la industria minera, pues lo que debemos hacer es darle las herramientas a los jóvenes para que tengan más posibilidades de conseguir un trabajo.